...taticantoral y es que no importa lo maravillosa o importante que sea una puesta en escena, a ella no le interesa quitarse la ropa. No me gusta desnudarme en ninguna rama, ni en el teatro, ni en la pantalla. No, no me lo propusieron. Mi personaje no requiere desnudos. Sí voy a tener escenas fuertes, porque también el personaje requiere... Tengo escenas eróticas, pero no se va a ver nada que no se pueda ver. ¿Qué sorpresa? Pues ahora cambia de televisora. ¿Será que la vetaron? No, no, no estoy vetada de la empresa Televisa. Hablé con los ejecutivos, evidentemente. Ellos me dijeron que por supuesto que Televisa es mi casa y que podía regresar cuando quisiera y que estaban viendo de hecho un proyecto para mediados de este año. Luego de perder a su padre el año pasado, le mandó unas palabras de aliento a Paulina Rubio. Yo creo que en un momento así no hay palabras más que el consuelo. Que le deseo de todo corazón que esté con ella el Espíritu Santo y que Cristo esté en su corazón como en el de su madre, como en el de su hermano. Y mucha fuerza y mucha fe y que Dios la ayude.